Los casos de COVID han entrado en una etapa de estabilización y no representa por el momento el mayor riesgo. Hemos determinado en conjunto con la Mesa de Salud, Gobernación, suspender de forma indefinida el uso de cubrebocas en el Estado de Puebla. Así que a partir de hoy y el día de mañana será publicado el decreto para que pueda quedarse en efecto el anterior. Les pido a todas y a todos poner su mejor sonrisa. Gracias a Puebla, gracias a las familias poblanas, una vez más, demostramos que trabajando unidos podemos sobreponernos a grandes retos. Hagámoslo juntos, sigamos juntos construyendo y trabajando por Puebla.